Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Aquí os traigo otro vídeo chicos Y esta vez estamos de nuevo en Minecraft Y como hacemos siempre Vamos a pasar un buen rato En el día de hoy volvemos al apocalipsis Zombie de Mine Z Pasamos la prueba de fuego Y ahora estamos Cerca de Lu, ¿verdad? Eso Quisiera saber yo, ¿estamos cerca o no estamos cerca? No lo sé Lu, o sea, según las indicaciones Que me diste, estabas cerca Del desierto, cerca de un castillo De ladrillos, ¿verdad? De ladrillos de piedra Así que señor Lu, ya te estás orientando Porque nos tenemos que encontrar Vale, ahora mismo estoy en una especie de ruina En el desierto, se llama Well, bueno, Dry Creek Bienvenido a Dry Creek ¿Pero qué es? ¿De arenisca la ruina? Sí, de arenisca, ¿cómo lo has sabido? No sé, no sé, estoy viendo una desde aquí ¿Cómo? Vamos a empezar ya con un recuento, ¿qué dices? ¿En serio? ¿En serio? O sea, estoy al lado del castillo de ladrillos Y estás... ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Ya? ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ay, madre mía, Lu! Pero qué fuerte, o sea... ¡Guau! ¡Qué épico, Lu! ¿Qué pasa, tío? La gente se piensa... ¿Lo has extrañado o qué? Lo lanzo No, 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 lo juramos que no... No sé, o sea... Yo me dijiste que se veía el camino Y que estabas cerca del castillo ese de ladrillos de piedra Exacto Y yo he venido aquí y ha sido así, literal Oye, pues mira ¡Qué bueno! O sea, que es un pañuelo Vale, jolín O sea, pensaba que iba a ser más difícil Y que no estabas justamente aquí Pero fíjate Ostras, estoy viendo zombies ya, ¿eh? ¿Dónde? Hay un zombie Hay un zombie Aquí antes había entrado Pero no había... A mí así Qué guapo es, ¿eh? Tiene un toque sexual Tiene su... Tiene su... El zombie Baila para nosotros, zombie Baila para nosotros Vale, aquí hay cositas Vale, están viniendo más zombies, ¿eh? Ojo, Lu Qué guay, tío Vamos a hacer una fiesta Ten cuidado Cúbreme, cúbreme Eh, pero vean el tío A ver, ven aquí Ven aquí Ya está, ya está Vale Lo bueno, Lu, es que tengo mogollón de galletas, tío Por el camino pillo un montón de galletas Mira, bueno, ¿cuántas? Mira, yo tengo aquí para ti carne podrida No, pero sí, claro Me das lo mejorcito, ¿no? Claro, lo mejor Es un lenta Cinco jotas Estelú Cinco jotas Ay, Dios mío Estelú es un loquete ¿Ya sabes o has pensado un poquito Qué vamos a hacer en el día de hoy? Porque Tenemos muchas posibilidades Bueno, y nos atosito seguro Sí, eso seguro Pero en qué dirección Es el tema En alguna desconocida, ¿no? Yo me la jugaría Espera, ahí atrás Hay un cartel, ¿no? ¿Echamos un ojo? ¿Detrás de esta casa? No, no, aquí por el camino Sí, sí, sí Vamos a echar un vistazo Porque a mí sí que me molaría Ir hacia el norte Para ver si No sé, en esta aventura Podríamos llegar a un volcán Que hay en el norte Me parece bien Pero no sé cómo podríamos llegar Porque tendremos que hacer paradas Por el camino, así que Bueno, bueno A ver, puede ser lejos Pero a lo mejor Puede que dentro de Un rato, ratazo Lleguemos Como Frodo y Sam Claro Sam Valentín Sam Valentín Vale, ¿qué tenemos? Dry Dye Creek Ah, Dye Creek Post mode Vale, esto es lo que yo me rayo Es decir, fíjate cómo es Esta farola West Está en diagonal Entonces, el sur Que es este O este El sur es para allá O sea, para donde mira el cartel Es donde es, yo creo O sea, tendríamos que seguir Por aquí Para ir a South West Ah, no, no, no O sea, te quiero decir Si yo estoy mirando Porch mode Porch mode está justo Hacia donde estoy mirando ¿Me comprendes? Ah, vale O sea, tenemos que atravesar Esa montañita y tal Y llegamos a Porch mode O sea, que Dry Creek Es la ¿No me has dicho que Dry Creek Se llama en las ruinas esas Donde estábamos? Sí, bueno Sí, bienvenido a Dry Creek Vale, y por ahí está Pravus ¿Pravus? Pravus Esa ciudad no me suena de nada Oye, ¿vamos para allá? Hacia donde está Luna, ¿no? Venga, va Sí, 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 sí Vamos a ir por esta dirección A ver A Pravus, a mí Esa ciudad no me suena de nada, Lu A mí tampoco No sé que nos encontraremos Pues a lo mejor Cosas bonitas Tesoros Un gran zombie Un gran zombie ¿Eso es Pravus? No Pues No tengo ni idea Puede ser, ¿eh? Hombre, esto es una ciudad de paso Ostras, pues Vamos a ponernos vinos, Lu Vamos a coger equipo Y cuidado con los zombies Oye, pues sí Y ojo, ¿eh? Que para venir hasta aquí Tuve Tuve que pasar unas calamidades Con unos supervivientes Que No te digo nada, ¿eh? Oye, pues eso mola, tío Es interesante Así que ojo con los supervivientes también Bueno Creo que no Ahí no hay mucho No sé por qué Tengo la sensación de que está todo vacío De momento Sí, bueno Basta que Luego nos den la sorpresa Toma galletas si las quieres Vale Pero galletas de comer, ¿eh? No quiero galletas de hostia Ah, vale Que quiero comer Toma Cógelas del cofre Ah, vale No vaya a ser que te las tire al suelo Y desaparezcan Que ya nos ha pasado algo parecido Pues sí, pues sí, pues sí Ay, por cierto Ya tengo tijeras para curarnos entre nosotros ¿Cómo vas de vida y eso? Oh, genial Pues me... Bueno, voy bien Siete corazones y medio Siete y medio Bueno, pues nos curamos ya Si quieres Vale, pero a ver si se nos va a gastar algo No, no, no A ver, recordamos el proceso La venta Primero era La venda, ¿no? Creo que era la venda El ungüento Y la tijera Y la tijera Ahí está ¡Bien! Corazones everywhere Vale, y... Ahora curame tú a mí, Lu Pero espera ¿Tienes tijeras? No, no Vale Pues espera Te las dejo en un cofre Paso de perderlas, ¿eh? Ostras, que sabes Ha parecido ese cofre ahí Sí, sí, sí Vamos a ver si encontramos un cofrecito por aquí Te lo dejo Mira aquí Aquí está Vale, flecha Me la llevo por si acaso Vale Pilla las tijeras Y lo mismo ¿Tienes un guento de estos? Sí, sí, sí Tengo uno Vale Venda Un guento Tijerita Madre mía Este Lu Cómo me cuida Quédate las tijeras Sí, porque ya no tenemos cofre Vale, vale, vale De momento nos da Madre mía Lo de la curación está Ah, como muy cheto Sí Está increíblemente bien Vale, pilla lo que puedas por ahí Y generoso no seas Vale, aquí te podría por si la quieres ¿El qué? ¿Qué ha salido? Que me podría Por cierto, tengo aquí pantalones Por si quieres mejorarlos ¿Sabes? Pantalones, nada, nada Tú tranquilo Tú ves pillando para ti y tal Tengo yo botas aquí nuevas además Vale Aprovechando Y a mirar bien todas las casas Que igual pues Tardamos tiempo en ver otra civilización Así que nunca se sabe Si estuviésemos en Claro, ahora mismo estamos en un desierto O sea que podríamos seguir en el desierto Durante mucho tiempo Y no ver ni una casa ¿Sabes? Esto es muy cierto Sí, sí, sí Porque ahora contratas por algo Telita Sobre todo Yo buscaría comida y tal Para el viaje Los viajes aquí son largos Y pesan, ¿eh? O sea Pues sí, sí que me gustaría Tener otro Ah, no, miento Tengo dos trajos de agua Con lo cual está genial Vale Una espada de piedra Una pecher Y botas Un pecher La pecher Pero es que tengo Tengo prácticamente todo Eh, reparadito Menos los pantalones Yo me faltan las botas Eh, la pechera La túnica de cuero Y bueno, el casco De jota de malla Mira, aquí hay un poquito de armadura Si quieres te pasas por aquí Y lo pillas Vale, vale Voy para ahí Si quieres reparar un poco Para acá Vamos a estar más preparados Los zombies no saben A quién se enfrentan Bueno, ¿estamos más preparados En la atacación? No, ahora estamos mejorando No lo sé Lo que pasa es que ¿Te acuerdas cuando llegamos A esa zona desierta Que estaba el barco Y todo eso? Ahí ya íbamos muy bien Yo creo que ahí conseguimos Un poquito más Porque yo me acuerdo Que llevamos una espada De hierro encantada ¿No? Puede ser No, la verdad que Con paciencia ya veis Como estamos mejorando No, no, sí, sí, sí Total, el viaje es largo O sea Vamos a tener que ir Haciéndolo poco a poco Pues sí, a ver ¿Hace dónde ha sido? Tengo para hacer más galletas Aún, o sea que Jolín Esta va a ser la aventura galleta Ah, pero ¿qué te estás haciendo? Sí, sí No, no, no Con el trigo y el cacao Que voy pillando Lo estoy haciendo Sí Muy bien, muy bien Vale, otra venda Señor Madre mía Y no hay ni Dios O sea, está genial este sitio Tengo que ir trigo y cacao Vamos a ver Hazte unas galleticas Si ves una mesa de crafteo Eso voy a hacer En el momento tengo Tengo 10 galletas aún ¿10 galletas? Sí, sí Tengo 10 galletas Y tenía muchas más O sea que hambre no se ha por hambre Voy a aprovechar Hombre, las galletas No es que te suba mucho el hambre Pero sí que Recuerda a Lu Siempre Sí Que cada vez que comemos Nos sube medio corazoncito ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Cada vez que comes comida en buen estado Te sube medio corazón Ostras, pues está genial Las galletas entonces Claro, claro Por eso, o sea Ese es el truco de las galletas Por eso son tan interesantes Es que no se sistema bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien De comida aquí en Mainz Pues es eso O sea Cuando Bueno, en Minecraft ya sabes Normal Cuando tienes la comida a tope Va regenerando Pero aquí no Nunca regeneras Está bien Entonces cuando comes Pues te rellena medio corazoncito Comida en buen estado Bueno Lu, yo creo que le hemos dado una vuelta ¿No? Hombre, esto sería más que quemadillo y explorado Pues vamos a atravesar el camino Vale, pero Creo que la dirección Era esta seguro Sí Esto es Vamos hacia el oeste ahora mismo Hombre, yo por aquí Vine, ¿sabes? Por aquí viniste tú Pero pasaste por esa ciudad Por esta ciudad sí que vine Sí, sí, sí Pero era O sea, no ponía el nombre Así que Me imaginé que era ciudad de paso Vale, vale, vale Así que Vale, genial O sea que En esta zona Luego al final del camino Hay bosque En esta zona Era bosque Sí, era bosque Pero que en cuanto llegamos al bosque Ya teníamos una ciudad ¿También? Vale, pues genial A mí me parece una buena ruta Para... Perdón, mal que otra Grimdale Grimdale, la ciudad Vale Creo que sí Bestial O sea que estamos equipándonos mucho Vale, hay antibióticos Cógelo, cógelo, cógelo Yo tengo uno ¿Tú tienes? Antibióticos Es que con las tijeras Que tengo uno también Con las tijeras Pues entonces déjalo Con las tijeras y el antibiótico Creo que hay Hay veces que cuando los zombies te golpean Te empiezas como a marear ¿Te acuerdas? Sí, 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 de verdad Que te tienes que tomar un cubo de leche Que por cierto Tengo uno Misteriosamente Yo tengo también uno Y te empiezas a... Te marea un montonazo Un montonazo Un montonazo Un montonazo Un montonazo O sea que tú viniste por Greendale Pues oye Podríamos ir a la aventura Y nos vamos a... Jauntón Jauntón Además que creo Que si no estamos mal ubicados Vamos hacia el norte Por aquí Eh, pues sí O sea que iríamos Hacia la nieve Yo creo que sí El bioma de nieve Está justamente en el centro del mapa Si no me equivoco Ah, mola Atención Atención Ojo con él Ah, me ha golpeado Me ha golpeado Me ha golpeado, me ha golpeado Tío, me ha dado click y... Toma tú unas galletas Me golpea Sí, me voy a comer una galleta Y a verás cómo te sube la vida Ah, no, mira Antes Me tomo una sandía Que también me sube Sí, sí, sí Es lo mismo Sí, lo que pasa Que como tenía más que una porción La aprovecho Me la quito de encima Y tengo un huequecito Más sin inventario Mira, ahí hay una pechera Pues si la quieres Ah, pues mira, el gato Sí Guay, aquí hay un montón de comida, Lu Esto es lo que necesitamos Comida, comida Y más comida Cógelo, cógelo A ver si hay algo de arriba Hay otro cofre arriba A ver qué hay ¿Eh? ¿Cómo me hago todo el lío con los cofres? Mira, un antídoto Y pantalones de cuero Yo estoy sumando pantalones Por si acaso nos quedamos ahí Sin duración de... Tengo... Sí, sí, sí Tú coge todo lo que pilles ¿Eh? ¿Ese golpe? Mío, mío, mío Me he tirado Me la juego Estoy muy loco Vale, tengo... Tengo mucha comida, Lu, eh Mucha comida Eso está bien O sea que... No nos vamos a morir No, no, no Yo creo que de hambre no Y... Oye A lo mejor parece que... Que es fácil Pero... Oye La otra vez que llegamos a... A la zona esa tan chunga Que avanzamos mogollón Yo no me acuerdo ir tan sobrado de comida Yo creo tampoco, eh Por cierto ¿Cómo vas de... De bebida, de líquido? ¿Cómo que de líquido? ¡Ostras! ¿Cómo vas de agua? ¡Uf, uf, uf! ¡Ah! ¡Ostras! Casi me puedo desear... No te he visto en ningún momento Beber agua Sí, 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 sí No, no... ¡Uh! Si, que por el fibroso Menos mal que me... Menos mal que me has avisado ¡Wow! Aprovecha porque esta es una iglesia ¡Oh! ¡Es una iglesia! Sí, sí, sí Tenemos curación Bestial Poción de curación arrojadiza Y... Instantánea Vale, yo igual Tenía un par de pociones Que cogí en romero Que aún no me las he gastado Yo sí me las gasté Porque estaba súper crítico Hombre, es que saliste por ahí perdido Normal, vamos Hombre, lo peor ¿Ese es un zombie gigante? ¡Ah, no, no, no! Esos ya son espejimos del desierto ¡Ah, no! Es un zombie normal Espejimos del desierto Las confundió, ¿no? De 60 metros... Ya ves, tío Vale, Lu Creo que vamos en buen camino Para ir hacia el norte Hacia el bioma de nieve Chachi, piruleta Eso sí Cuidadito, ¿eh? Y no nos fiemos, ¿eh? Que nos puede venir un superviviente No, no, no Lo estamos viendo de lejos No, no, no Pero, hombre, si me mata a mí Ten en cuenta que estamos juntos No, Dios, Lu No puedes morir Esperemos que no Tenemos que hacerlo juntos De una forma épica Matando... Yo dudo mucho Que si hay un superviviente Que nos ve juntos No, no creo que se acerque, ¿verdad? Bueno, viene el zombie super... Ah, bueno, no, no A lo mejor se ha pillado Pero venía corriendo Hacia nosotros Desde lejos, ¿eh? Si es que los zombies aquí Son como motos O sea... Sí, sí Son zombies Davison Te crees que están lejos Pero... No Que va Empiezan a acelerar Y te salen en la cara Ya ves Con el nitro que tienen Ya ves Bueno Perdidos en el bosque, Lu Sí Estaría curioso ver Aunque sea algo Aquí, por cierto En este tipo de bosque Sí que me encuentro Una gota tumbita ¿Una tumba? Sí, sí, sí Gente muerta Aquí yace furanito ¿De cuál? ¿En serio? Sí De las tierras de Gromenauer Sí Hijo de Theoden De la casa De Theoden Que pasó Un mes De estancia En Rivendell Ese tipo de cosas Este, Lu, es todo Un loquillo Loquete Aquí Bueno, pues el camino Es largo, eh Y doloroso No pasa nada, Lu Lo importante Es que llegaremos A un sitio Hombre, eso está claro A Youngton Que a mí me suena La ciudad Pero bueno Yo creo que jamás He estado O sea, te quiero decir Yo creo que me suena, eh Te suena de los eternos Pero no sé de qué Es el tema Lo mismo es una ciudad Fantasma Está solo llena De zombies Oye, pues estaría genial No hay cofres Los cofres son una leyenda En esa ciudad A ver, sigamos Antes de anochecer ¿Estamos haciendo? Creo que sí, ¿no? Creo que sí Porque a la izquierda Está ya la naranjita Bueno, tenemos comida Voy a arrancarme Con un spin Le, le, le Mira, felicidad En un apocalipsis Zombi Aún existe la felicidad Hombre, caldo Vale, ya hemos llegado, Lu Eh, siempre he llegado Vale, genial Ya está Paro de la carrera Hombre, fíjate Que los de Walking Dead Por ejemplo Son felices Vale, sí que he estado aquí Si has estado aquí Sí, alguna vez sí Jump Town No sé si contigo Pero yo sí he estado por aquí Ojo porque me suena Que esta ciudad Tiene una cantidad de zombies Rica en proteínas Mmm Así que Ojo con eso Vale Estamos haciendo Con lo cual Aquí hay zombies Sí Está en el tejado Ahí hay asomado Fíjate Vale, mira Pone el logro Jump Town Visita Sí Lograzo que nos ha estado Visita los barracks Military barracks Voy a rellenarme de agua Eso es lo primero ¿Verdad, Lu? Sí, sí, sí Ya he cogido yo He rellenado mis frasquitos Hemos tenido la misma idea Sí, sí, sí Está bien A ver Vale, aquí sí Aquí sí que hay que echar Un buen ojo He entrado, eh Estoy aquí Vale, yo voy a ir Vale, vale, vale Tú, tú dale Yo creo que voy a ir Un poco por los alrededores Voy a echar un ojo ¿Vale? Ten mucho cuidado Con los zombies Sí, sí, estupendo Tranquilo, tranquilo Aquí me quedo yo ¡Guau! Arco y 15 flechas ¿Qué te parece? Esta zona yo creo que ya Se considera un poco del norte Y van a tocar cosas mejores A lo mejor nos toca Un poco de armadura de malla ¿En serio? Cosa que sería Absolutamente bestial ¿Verdad, Lu? Sí, sí, genial ¿Pero en serio ¿Tú crees que nos va a tocar eso? Yo creo que lo mismo sí Con suerte, eh Con suerte No tengo ni idea Buena, buena, buena Vale, de momento nada Los pantalones sí los necesito Yo he encontrado un montón De petos de cuero Estoy mejorando mi equipo Y más o menos ya voy bien Vale, genial Tú voy pillando Y poquito a poco A ver Nos hacemos el equipazo El equipazo del siglo Más flechas, tío Más flechas, sí Yo tengo un montón de flechas también Deberíamos rematar los zombies con flechas Ah, pues sí Bueno, tío Tengo un montón ya Lo que pasa es que No entiendo por qué aquí Las flechas van de 15 en 15 Lo que hace es que sea más difícil Claro, es el tema, Lu La supervivencia tiene que ser dura En el apocalipsis zombie Por eso hay determinados objetos Que no te deja Ponerlos todos juntos Sino que ¡Ojo, Lu! Lu, que te han visto, Lu ¿Tú crees? Te va un zombie, te va un zombie Sí, 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 sí Vale, voy para allá Ojo, ten cuidado Ten cuidado que te sube un zombie A veces te oyen por los pasos, ¿eh? Pero si estaba agachado Pues te ha pillado Porque yo lo he visto entrar a la casa corriendo Pero bueno, tío Vale, un hacha de piedra Estoy agachado Bueno, voy a subir Porque ahí... Ten cuidado y atento a los ruidos Lu, que te iba uno En serio, de verdad Aquí está, aquí está Aquí te me lo cargo Te lo he dicho, te lo he dicho Ya está, ya está, ya está No te preocupes He escuchado todo zombie Pero bueno, si me ataca Vale, yo de momento Veo uno por ahí a lo lejos Y poquito más Vale A ver... ¡Oh, tío! Espada de hierro Me la voy a mejorar No, no ¿Una espada de hierro? Sí, sí, sí Qué suerte tienes, macho Vale, vamos a ver Si me toca a mí algo así de guay Tengo arco Espada de hierro Espada de piedra ¿Qué? Lo sabía Botas de malla Genial Flipa, flipa, flipa Vale Tengo tres arañas No sé para qué me servirán Pero bueno O sea, sí, para frenar la... Se utiliza para... Para trolear a los supervivientes Principalmente, yo creo Bueno Ojo, que también te puede servir Para matar zombies Seguro, ¿sabes? Sí, sí, sí Estaría genial Aprovechadlo Es que siempre se me olvidó utilizarla Tú sigues en la mansión esa, ¿no? Sí, estoy saliendo ya, ¿eh? Vale, vale, vale Aquí, escucho zombie Para un lado, para otro A ver Tiene que estar aquí cerquita el zombie Madre mía, la equipación ¡La equipación! Oragona, estoy en la fuente Justo donde estábamos antes Vale, yo estoy En una de la... De las casas Según sales de la tuya A la izquierda Que tiene como una herrería Ah, sí, la estoy viendo, creo Sí Vale, yo estoy ahí Pero veo como se acercan Lentamente dos zombies Hacia mi dirección Ten cuidado, Lu Y veo un tercero Joder, tío Ten mucho cuidado No, no Voy sifteando Pero vamos a ir para esa dirección Que yo creo que sé dónde dices Porque por ahí no... También hay casas Y no sé si habrá alguna cosilla A ver... Hombre, sí Yo estoy viendo desde aquí Desde una casa que creo que no ha estado Sí, sí, sí Ahí he estado, Lu Ah, vale Date la vuelta Vamos a ir al otro lado Vale, vale, vale Ojo, ojo, Lu Que hay un zombie ahí, eh Sí, sí, lo sé, lo sé Lo sé, pasa que estoy agachado Para que no me vea Ni me vuela Vale, vuela, Lu Es que además como... Uy, qué susto me has pegado, tío Soy un zombie El zombie sigiloso Vamos a ir para el otro lado Ostras, es que fíjate Cómo salen los zombies aquí Pero es que no entiendo, tío ¿Por qué tanto zombie aquí? Te lo digo porque no sé Debe ser una ciudad peligrosa O lo que sea Pero vamos a ir matando Lo que podamos Y miramos estas casas De esta zona Pues sí Aunque yo en tu mansión Ya veo... Cofres ¿Otra vez más cofres? Hombre Sí Voy a echar un ojo Se han degenerado, sí, sí No vaya a ser que... Aquí lo espero Poniendo huevos Vale Baby, tú cubre la puerta Sí, sí Chao, chao Oh, pantalones de Mayam Hola, tío Te toca la lotería Jolín Voy de armadura bestial Yo voy más o menos bien Tengo cuatro Bien, bien, bien Va, va, va Pues me doy una vuelta rápida Ya que estamos en Jownton Ya que no tenemos que aprovechar Aprovechar en Jownton Aprovechar en Jownton No tengo una galleta Porque mola Oh, Lu ¿Qué? 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 Ya sé por dónde vamos a continuar nuestro viaje ¿Por dónde? Justamente detrás Mira, ven, ven, ven Entra a la casa Ven Mira Vale, dejo de existir ¿Por dónde? ¿Por ahí se puede? ¿Ves? Ese... No sé cómo llamarlo Antorcha Por la decoración Sí, pone Tu lodging camp And Whitehaven Creo que allí Nos lleva hacia otro sitio Whitehaven Es una de las ciudades Que hay en el En el bioma de nieve Oh, así que puede ser un sitio muy interesante Y en vez de ser camino Y en vez de ser camino En esa zona En vez de ser un camino en el suelo Sí Hay que seguir esos pilares de piedra, ¿sabes? Sí, sí, me parece genial Así que creo que vamos a ir en esa dirección Estupendo Y bueno, vámonos, vámonos, Lu Vamos a mirar las últimas dos casas Que... vale Cuidado Eh, aprovecho el arco, tío Quiero estrenar el arco, tío Me apetece Venga, pues estrenalo Que yo también lo estreno Venga Dale Lugolas No 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 Me pilla a mí Las emociones fuertes, tío Pero... Dios, ¿has visto este? Dios, vio ¿Y ese dónde? ¿De dónde ha salido, Lu? Pero bueno, súper, súper zombie In lives ¿Sabes? Ese venía de arriba, tío Venía de arriba Va, vamos a continuar Vemos estas dos construcciones Damos la vuelta Y seguimos el camino ese Estupendo que vaya ataque, tío Sí, sí Vamos Me queda flipado No me esperaba yo Ese ataque de zombie, eh Vale, espera, espera Voy a beber y ya relleno Sí, de paso también relleno Hay que prevenir Mejor prevenir que morirse de sed Hombre, tengo dos fracos Pero es que nunca se sabe Que puede pasar No puede derretir la nieve Allí Oh, estaría bastante bien La idea, la verdad Mira, casi Ojo, Lu Que te pego yo, eh Ojo Vale, vale, vale Casi entre los dos Casi ni nos tocan, eh Yo creo Vale ¿Eso qué es? Grey silver royal archery Vale Es una escuela de arco Pero por aquí no estaba Lo del logro este Uy, qué susto No, no, no El logro es venir aquí yo creo Directamente Ah, vale, ok Ok, perfecto Creo que es así Vamos, que no hay unos barracks En general Ok Hay flechas, eh Más, si quieres por ahí Yo no voy a coger más Que hay mucho Y un arco Cógetelo si quieres No, no El mío está casi a tope Ah, pues el mío no Vale, voy a coger entonces Equipatelo y ya está Dejo el cactus Porque va a que hay un cactus Ah, mira, no Estos son los barracks A ver Esto Uy Qué susto Joder Allí hay un zombie, tío No me había fijado Joder, qué susto Sí, barracks Aquí está Vale ¿Puedes coger ese melón, tío? Sí Con mi azada mágica Ah, muy bien, muy bien Así me gusta Eso es Madre mía Cómo vamos de comida Vamos a ver estos barracks A ver si de verdad hay algo aquí Una espadita de hierro para mí Sería lo suyo Te iba a decir lo que sea lo suyo Pero no, no, no No hay nada Eh, flechecitas ¿Flechas? Sí Ya no hay flechas Pero nada Todo para luz Bueno, pues no hay No lo quieres, flecha Yo te doy No, no, no Sí, de momento tengo Pues tranqui Vale, pues Lu Vamos a dar la vuelta Vamos a ir hacia el camino ese Me parece muy bien Yo creo que es la mejor opción ¿Era aquí o hacia otra? No, por aquí, por aquí Esto va directamente hacia el norte No sé La verdad es que no sé Si he estado en Whitehaven alguna vez Me suena que sí Pero no estoy seguro O al menos Habremos pasar por la periferia Seguramente Sí, pero Esto ya se empieza a complicar Cuanto más al norte Más complicado, ¿sabes? Sí To logging camps White and Whitehaven Eh, ahí hay otro A lo mejor tenemos que seguir ese sendero Sí, sí, sí Hay que ir siguiendo como Estos monolitos O no sé Es que no sé ni cómo llamarlos Sí Es que por la parte de arriba Y si tuvieran fuego Yo juraría que son como antorchas De piedra O algo así Hay antorchas gigantes Pero Lu ¿Qué? La aventura la vamos a dejar hoy Por aquí ¿En serio? Tú vas todo de malla ya Tienes un look No, tío Tengo las botas Y el casco Tú tienes el Y yo también Vamos progresando Te das cuenta Que en cada episodio Vamos cada día Mejor Ya te digo Qué guapo Lu, con su espada de hierro Me das un poco de miedo Y con mi arco también Si quieres También te lo pongo Mi arco Y mi hacha Cha, cha, cha Lugolas Estoy oyendo pasos Hostia, es verdad ¿Los oyes? Sí, sí, sí ¿Ya no? LOL Un momento Un momento LOL Eso me ha dado Muy mal rollo Bastante mal rollo A ver Estoy pensando una cosa A lo mejor Son los seguratas De De Mainzeta De la zona, ¿no? Sí, de la zona Tío, que están aquí Vale, tú escondete Entre los árboles Señor Lu En fin, chicos Vamos a dejar La aventura de Mainzeta Hoy por aquí Continuaremos muy pronto La cosa ya se empieza A poner bastante complicada Porque cuanto más al norte Uh Más zombies Más chunguedad Y habrá supervivientes Bastante más equipados En fin Esperamos que hayáis Disfrutado de este Nuevo gran episodio Si es así Ya sabéis que podéis Dejar ese like Que nos aleja el día Suscribiros a nuestros canales Porque está de moda Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós 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 Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es going to live Esto es going to live Esto es gonna live Esto es gonna and live ¡Gracias!